¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy nos toca hacerle un pequeño arreglo al carro. Que es el cambio de manija porque obviamente está quebrada, le falta un pedazote. Y tiene un pequeño agujerito aquí. ¿Ya compramos la nueva? Aquí está la nueva. Pero antes de comenzar nada, recuerda que yo soy Tommy Will Bimbara. Vamos a empezar. Y como le dice el nombre del video, esta pieza la compré en una página que se llama Más Refacciones. Voy a dejar el link en la descripción de la parte de abajo del video. Y obviamente no es una pieza original, es una pieza aftermarket, pero la calidad se mira muy bien. En el cromo también se mira bastante bien. La pieza en general se mira de buena calidad y ahorita vamos a ver que tan difícil es colocarla. Personalmente yo nunca había utilizado la página, pero honestamente es una página muy fácil de utilizar. Tiene un buen stock de piezas. Ha de ser una plataforma para decirle a la que usa Mercado Libre porque es muy semejante en el área de mensajes y así. Pero si estás pensando comprar ahí en lo personal, es mi primera compra que hago. Esta manija. Y me la envolvieron en este papel. Personalmente a mí no me interesa que me la manden en caja. Yo prefiero que me la manden bien envuelta en lo que sea, pero que llegue bien. La pieza llegó bien y aquí está. Así que si quieres intentar comprar ahí, tuve una buena experiencia. El paquete me llegó en aproximadamente tres días. Yo la pagué un sábado, me llegó un miércoles. Así que está bastante bien para hacer envío terrestre. Así que si estás buscando una pieza para tu auto, yo creo que esa página es una buena opción. Y el precio está bastante razonable y muchas veces tienen descuento. Así que yo te recomiendo que busques ahí. Así que en lo personal, a mí se me hizo una página segura y probablemente voy a seguir comprando piezas ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo se quita y vamos a poner esta. Y como lo podemos observar, solo se necesita quitar este tornillo que está aquí. Así que vamos a quitarlo. En este caso, si se dan cuenta, la manija ya cayó por sí sola. Pero en realidad se necesita pucharla para enfrente y luego jalarla y ya sale. En este caso ya salió. Dejenme mover la cámara para que vean el seguro que está aquí que hay que quitar para que salga por completo. Espero se alcance a enfocar bien. Este segurito de plástico que está aquí hay que quitarlo con un desarmador plano y con mucho cuidado porque se puede romper. Porque es un plástico ya algo viejo. Y son pedacitos de plástico que igual son bastante difíciles de conseguir. Nada más levantan la varilla y ya queda suelta la manija. Ya nada más hay que remover el conector del botón de los seguros y ya queda libre. Aquí tiene una palanquita que la puchas y te ayuda a liberar el botón. Ahí está. Ya quedó libre. Ahora, si se dan cuenta, aquí está el control o botón que quita los candados y trae dos pequeñas pijas. Se alcanza a enfocar. Hay que quitarlas también para poder ponerla en la nueva. Esta es la nueva. Aquí va a ir fijado. Así que vamos a quitarlos. Nada más con mucho cuidado y no se le vayan a caer las pijitas. Y aquí tenemos el botón. Entonces esta ya no la vamos a usar. ¡Texy! Ahora vamos a colocar el botón en la nueva manija. Y recuerden que la entrada del conector va hacia abajo. Como ven, ahí embola bien. Ahora vamos a poner las pijas. Listo. Ahí quedó perfectamente bien. Ahora vamos a poner el conector y volverla a colocar ahí. Y estos ganchos son los que les decía. Si se dan cuenta, aquí hay tres ganchos. Uno, dos, tres. Y hay tres ranuras aquí también. Cada gancho va en la ranura. Se mete y luego se jala hacia atrás la manija para que quede estática. Y luego ya se coloca el tornillo también. Así que vamos a poner el conector. Con mucho cuidado. Ahí quedó puesto. Ahora, antes de meter los ganchos en sus agujeros, vamos a colocar este alambre grueso. Este es el que abre la puerta. Ahí se escucha. Entonces vamos a colocarlo en el orificio. Y poniéndole el segurito este de plástico para que no se salga. Bien, ahí ya quedó en su orificio. Ahora nada más hay que poner el seguro de vuelta. Que lo rodea para que no se salga. Es que con la cámara es un poco complicado. Ahí está. Ahí se puede ver que el alambre ya quedó en su agujero. Y el segurito de plástico ya quedó en su lugar. Ahora recuerden, estos ganchos van en sus orificios. Hay que meter la manija y empujarla hacia atrás. Así que déjenme colocar la cámara para hacerlo. Ya que la oprimimos y que la encontramos los agujeritos, puchamos hacia la izquierda. Ahí está. Ahí ya no se sale. Si se dan cuenta, ya no se sale. Ya quedó en sus orificios. Eso sí, déjenme decirle que si es un poquito complicado encontrar el centro y luego pucharle a la izquierda. Pero ahí ya está. Y ahí ya nada más queda ponerle la pija que va al centro. Nada más empújenle hasta que se vea el centro de la pija. Ahí se ve. Y colocamos la pija y listo. Ya nada más colocamos la pija y apretamos. Listo, ya quedó. No sé si sea la pija original, pero es la pija que tenía. Y espero que el taponcito entre. Y listo. Ahí quedó la manija puesta. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a cerrar la puerta. Y funcionando perfectamente. Listo, ya quedó la manija bien puesta. Quedó excelentemente bien. Y déjenme les doy un tip para que no se rompa como aquella. Las puertas solo necesitan dos dedos para abrirse. Como pueden ver, no se necesita mucha fuerza. No se necesita hacer toda la mano. No se necesita jalarle dos dedos o un dedo. Es suficiente para abrir las puertas. Yo te recomiendo que nada más uses un dedo o dos dedos para abrir tus puertas. Para que tus manijas duren más. Y no tengas que reemplazarla seguido. Y bueno, ya quedó puesta la manija. Quedó muy bien. Abre muy bien. Funciona muy bien. Y te repito, yo la compré en la página que se llama Más Refacciones. Fue una compra muy segura. Me llegó muy rápido. Y pues puedes ver, ya quedó puesta. Así que, espero que este video te haya gustado. Y si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Ya que me ayudarías muchísimo. Sin más por el momento, recuerda que yo soy tu amigo Irving Vara. Nos vemos. Y vamos a aprovechar este papelito. No sé ustedes, pero... Está chido.